Y a través de cámaras de seguridad fueron identificados los tres hombres que golpearon violentamente en vía pública a una mujer transgénero en Prado Centro. Hoy es el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Tras la denuncia ciudadana y las cámaras de seguridad, las autoridades identificaron a los tres hombres que agredieron con correas y cadenas a una mujer trans en Prado Centro. Se espera la individualización de los tres agresores por parte de las autoridades. Las cámaras de la ciudad dan la identificación de unos rasgos de las personas que estuvieron allí y lógicamente se acude a las cámaras privadas que ya están en manos de la Fiscalía y los investigadores de Policía Judicial para poder vincularlos al hecho y poderlos capturar posteriormente. Los tres hombres y el hecho de agresión son investigados por autoridades judiciales y la Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género. Con correas decidieron golpearla públicamente, unillarla públicamente. Eso no está bien en una ciudad que respeta la vida, en una ciudad que respeta la diferencia. Este año en Medellín la violencia en contra de la comunidad LGTBI deja al menos seis integrantes asesinados. ¡Gracias! ¡Gracias!